Una inglesa que tenía un pequeño hotel de una construcción bastante precaria que tenía una suerte de basamento de piedra y después el resto era de madera. Y ahí, bueno, se alquiló, le alquiló a Marco una habitación o dos y después había dos polacos que habían escapado, eran dos polacos de Valesa que se habían desertado de los barcos pesqueros y cayeron ahí justo. Hacía una puntería de puta madre, ¿no? Eugenio y George cayeron en el medio de la guerra. Y eran los dos que estaban como inquilinos. Cuando llegamos nosotros, bueno, a los pocos días se corre la bola de que la mano viene mal, que va a haber enfrentamientos, qué sé yo. Y la inglesa esta con sus nietas rajan para San Carlos. O sea, nos dejan toda la casa nosotros. Las casas que tenían, bueno, tenían tres, cuatro sistemas de calefacción, tenían, bueno, si bien era precaria en cuanto a su acomodidad, tenían todo como para aguantar ese clima, ¿no? Y tenían un galpón para una suerte de alacena grande, a un costado, que había lugar para tres medias reces. Y eso fue lo que bastante nos salvó porque hicimos, a partir de ahí, cuando llegó el Bahía Paraíso con provisiones, que como nadie tenía dónde conservarlas, nosotros generosamente nos ofrecimos. Nos cargamos como 10, 12 cajas de esas de 20 kilos de bola de lomo, congelada. Y bueno, a partir de ahí, nuestro chantaje a todos los milicos era claro, oíste. Vos morfás, si te portás bien, si no jodés, no te damos un con.